El proceso de selecciones nacionales femeninas de Guatemala es de mucha importancia para el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Guatemala. Por ello, se ha conformado un cuerpo técnico de alto nivel encabezado por el profesor Benjamín Monterroso, quien es respaldado por un grupo de directores técnicos en cada una de las categorías. Como coordinador de selecciones femeninas y acompañado de todo el cuerpo técnico de selecciones femeninas nacionales, pues queremos agradecer a todo el pueblo de Guatemala, a las jugadoras principalmente, que se adaptaron a la nueva metodología de trabajo que se implementó en este año tan complicado, a la Federación Nacional de Fútbol por el apoyo que nos ha dado el Comité Ejecutivo para poder desarrollar este nuevo proyecto que ellos han decidido emprender. Además, el grupo de trabajo lo completan entrenadores generales, entrenadores deporteras, preparadores físicos, cuerpo médico, nutricionistas y fisioterapeutas, todos ellos con una misión clara de sus objetivos, impulsar el desarrollo y elevar el nivel deportivo del fútbol femenino a nivel de selecciones nacionales. El grupo lo conforman cerca de 120 jugadoras, en su mayoría pertenecientes a la Liga Nacional de Fútbol Femenina de Guatemala, quienes expresan su orgullo de pertenecer a este proceso y a la vez, el compromiso de representar dignamente a Guatemala en las justas del próximo año. Es difícil no enamorarse del fútbol femenino. Para nosotros es una enorme alegría formar parte de los procesos de selecciones femeninas de Fútbol 11. Agradecemos a Guatemala todo el respaldo recibido durante este 2020. Esperamos tener mucho más apoyo durante el 2021. Sabemos de la responsabilidad y nos comprometemos a entregar nuestro talento, pasión y conocimiento futbolístico en busca de un sueño mundialista. Agradecemos el apoyo recibido por parte del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol en este año tan complicado, esperando seguir con el mismo respaldo para los procesos ya iniciados en el año 2021. El compromiso es individual, pero juntos podemos lograr las metas establecidas. Yo les quiero desear en nombre de las selecciones femeninas una feliz navidad y un próspero año 2021. Las integrantes de las preselecciones de fútbol femenino de Guatemala les deseamos feliz navidad y un gran año 2021. Te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Con tu apoyo seremos más. Deseamos que tengan una tranquila navidad y un próspero año nuevo. Les deseamos una azul y blanca navidad a toda Guatemala. Y un año lleno de clasificaciones mundialistas. Les deseamos una alegre navidad. Y un año 2021 lleno de bendiciones. Queremos desearles una feliz navidad y un año 2021. ¡Feliz navidad y un gran año 2021! 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 ¡Feliz nav ¡Feliz Navidad y Gran 2021! Ya es el momento de dar gracias a Dios, a nuestras autoridades deportivas y especialmente a todas las integrantes de nuestras selecciones femeninas por su dedicación, compromiso y aplicación en nuestra metodología de entrenamiento, esperando que para el 2021 podamos asumir con mucha motivación el desafío mundialista para las selecciones femeninas guatemaltecas. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2021! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2021! ¡Les deseo Feliz Navidad y un gran próspero año 2021! ¡Felices Pascuas y un próspero año 2021! ¡Les deseo una Feliz Navidad y un próspero año 2021! ¡Felices Pascuas y un próspero año 2021! Es momento de agradecer a Dios por la bendición de la salud, Mientras este 2020 fue de tormento para muchos hermanos nuestros, los que conformamos el fundón femenino disfrutamos de la gracia de Dios. A través del trabajo hizo que nos reencontremos con nuestra pasión y con estas niñas con hambre de triunfos, uniéndonos en uno solo en busca de un sueño mundialista. ¡Feliz Navidad y bendecido 2021!